Y bueno chicos, el día de hoy tengo el reto de hacer la amigación en la torre Y si no lo logro, tengo que mostrar un video de mi cara Así que miren, ya estoy cayendo aquí en la torre caracterizado de botsita Ya que escuché que las botsitas se ven más tiernas Así que va a ser más fácil poder hacer la amigación Bueno, eso creo Cierto, ¿ah? Cierto Atento que ya estamos cayendo y miren que se acaba de aventar una chica A ver, uy, escucho disparos No, lo mataron A ver, hagamos la amigación No, no me dispares, por favor Creo que ya quiere ser mi amigo No, me terminó matando Pero qué malo es este pana Me mató y ni siquiera me dejó aventarme de la torre Uy, atento que me taque hace corazones Pero amigo, yo soy hombre Ya eres bien A ver, aquí está lo prometido Un video mío Uy, ojito que me veo muy cachetón Ustedes que dicen que tal me veo A ver, dejen su like Si ustedes creen que me veo muy bien